Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Android for All Stand de Asus y en este caso vamos a analizar un terminal muy interesante, es un terminal de 5,5 pulgadas es la evolución del Zenfone, concretamente y lógicamente el Zenfone 2 un dispositivo que tiene sobre todo su principal baza en el precio, únicamente 199 dólares en la versión algo recortada, la que tiene 2 GB de RAM, no te lo pierdas porque es muy interesante Ya tenemos posando delante de nuestra cámara el Asus Zenfone 2 y vamos a empezar como siempre por el apartado del diseño, las especificaciones, peso y demás, vamos a hablar un poquito de los materiales de construcción este es un dispositivo bastante económico, concretamente la versión más recortada, partirá de los 199 dólares y lógicamente para poder conseguir ese precio han optado por materiales plásticos eso sí, es un plástico que sienta muy bien en la mano, como vemos en la parte inferior tenemos una especie de imitación al metal que depende como le incide la luz pues oye, queda bastante bien, diferentes colores y en la parte trasera un material sedoso con una botonera bastante distinta y oye, es un terminal bastante curioso y no se asemeja al típico tópico de terminal barato con malos acabados dicho esto, parte delantera, serigrafía de la marca, sensores, altavoz y en la parte inferior tenemos los botones como veis integrados directamente en el chasis unos botones capacitivos con un diseño bastante peculiar canto derecho, no tenemos absolutamente nada canto izquierdo, tampoco tenemos nada y es que gran parte de la botonera la encontramos en la parte trasera es inevitable poder hacer mención a los terminales de LG muchos de vosotros ya sabéis que fueron los pioneros en colocar la botonera en esta ubicación pues bueno, aquí tenemos el control de volumen en un acabado cromado, un acabado metálico y como veis, la parte trasera, pues la verdad que parece muy bonita tenemos también el logotipo de la compañía tenemos la cámara y doble flash de doble tono y también tenemos el altavoz ubicado en la parte inferior la parte superior queda dedicada únicamente para el jack de 3.5 y para el botón de desbloqueo ojo porque esta ubicación del botón de desbloqueo no nos gusta siempre lo hemos dicho cuando estamos delante de un dispositivo bastante grande como este es el caso resulta bastante incómodo poder acceder a él y la verdad que la ubicación no es para nosotros la ideal en la parte inferior nos encontramos con la conexión micro USB si hablamos puramente de dimensiones este Zenfone 2 de Asus mide concretamente 15,2 centímetros de alto 7,7 de ancho y un grosor de 10,9 milímetros y 170 gramos de peso ahora como ya sabéis toca hablar un poquito del hardware y en este caso nos encontramos con un procesador el cual no estamos demasiado acostumbrados es un procesador, es un Intel Atom de 64 bits el cual se va a encargar de poder mover este terminal el Asus Zenfone 2 la verdad que es un procesador que hemos visto en alguna ocasión y poco a poco vemos como el gigante Intel va metiendo la patita en los terminales esperamos que un gigante de este tipo pueda dar un poco de pelea al pequeño monopolio que nos encontramos con MediaTek, Qualcomm y demás fabricantes versiones de memoria RAM tenemos dos versiones una de dos y una de cuatro según el terminal también va acompañado con diferentes apartados de almacenamiento 8, 16, 32 dependiendo del mercado como sabéis esto es un poquito particular dependiendo del país dependiendo de la operadora vamos a encontrar diferentes versiones disponibles también tenéis que conocer que tenemos un slot para tarjetas micro SD ya que este dispositivo no es de chasis unibody si le retiramos la tapa vamos a poder acceder a esta expansión de memoria que como máximo va a admitir tarjetas de 64 GB el apartado de la batería como muchos de vosotros ya sabéis es importantísimo y en este caso tenemos una batería de 3000 mAh con la característica de que tienen la posibilidad de carga rápida esta carga rápida no es exclusiva de Qualcomm pues según lo sabía en este caso los procesadores Intel también lo admiten y sin duda es un factor muy diferencial y es algo que desde aquí en Underforall valoramos siempre de forma muy positiva dicho esto y otros detalles que debéis conocer tenemos GPS tenemos GLONASS tenemos Wi-Fi Direct Bluetooth 4.0 y lógicamente y no podía faltar conectividad LTE Zen UI este es el nombre de la capa de personalización que nos encontramos en este ZenFone 2 y vamos a mostraros un poquito la versión de Android como veis 5.0 afortunadamente contamos con la última versión Android Lollipop para este dispositivo de precio bastante ajustado y como siempre no podía faltar tenemos una capa de personalización lo estáis viendo un tema una disposición de los iconos bastante diferente y algunas características que os vamos a enseñar lo primero de todo el apartado estético siempre le decimos no nos acaba de gustar pero bueno un paquete de iconos ya sabéis que es fácilmente solucionable este tipo de detalles tenemos un box de aplicaciones en este caso pese a tener Lollipop seguimos con la particularidad de tenerlo dividido por aplicaciones y un apartado destinado a los widgets en la parte superior vamos a poder configurar e incluso reordenar las aplicaciones como mejor nos convenga si realizamos una posición larga vamos a acceder a diferentes opciones un pack de iconos como os habíamos dicho preferencias poder configurar los scrolls y acceder de una forma un poquito más cómoda a los widgets como os hemos visto además del box de aplicaciones pues bueno un pequeño shortcut parte superior barra de notificaciones desplazamos y nos encontramos con un diseño radicalmente distinto al que tenemos de forma nativa en Android Lollipop eso sí la base es prácticamente igual diferentes accesos directos y un botón rápido para acceder a los ajustes los cuales también están personalizados ya que estamos aquí y siempre que estoy quiero echar un vistazo al almacenamiento en este caso tenemos la versión de 16 GB y como veis tenemos disponibles prácticamente casi 12 vamos a aprovechar para hablaros un poquito de la pantalla en este caso nos encontramos con un panel IPS de un tamaño bastante generoso estamos viendo en el Modago Congress como dispositivos en este caso de perfil bastante económico terminales relativamente low cost no quieras renunciar a un apartado multimedia de calidad pues bueno 5,5 pulgadas con resolución 720p la cual nos arroja 267 píxeles por pulgada y como podéis apreciar pues oye la verdad que no se ve nada mal es una pantalla que yo creo que va a cumplir las necesidades de gran parte de los usuarios buenos ángulos de visión y un nivel de brillo bastante aprovechable detalles importantes que debéis conocer y que solemos hacer mención como por ejemplo la protección en este caso de la mano de Gorilla Glass 3 si pasamos a hablar un poquito de las cámaras de fotos de este Asus Zenfone 2 debemos deciros que para la cámara delantera tenemos 5 megapíxeles con una apertura focal 2.0 eso sí si nos prestamos la máxima atención en la cámara trasera nos encontramos con 13 megapíxeles también con la misma apertura 2.0 y tenemos la particularidad de una tecnología denominada Pixel Master la cual se va a encargar de ayudarnos en condiciones de poca iluminación esta ha sido toda la información del Asus Zenfone 2 un dispositivo pues bueno nos ha dejado un buen sabor de boca es un terminal de 5.5 pulgadas un apartado multimedia bastante resultón 4 GB de RAM en la versión más potente lógicamente no es la más económica pero me parece un terminal muy equilibrado esperamos tus comentarios aquí abajo y sobre todo tu like hasta luego y sobre todo